Si alguna vez has visto algún video de una explosión de una bomba atómica o nuclear, seguro recuerdas varias cosas que caracterizan a una explosión producida por uno de estos artefactos. Una cosa podría ser que causa un gran daño a su alrededor, otra podría ser la onda expansiva que ésta produce. Pero seguramente lo que más recuerdas y lo que a la mayoría de las personas se les viene a la mente al escuchar las palabras bomba nuclear o bomba atómica, es la extraña nube en forma de hongo que se origina justo después de la explosión. Y es que estas enormes nubes son, con mucha seguridad, el elemento más notable de una explosión de magnitudes catastróficas, como lo es la detonación de una bomba atómica o nuclear. ¿Pero por qué se producen? ¿Qué es lo que hace que se forme esa misteriosa nube? Descubre en este video la respuesta A. ¿Por qué las bombas atómicas producen nubes en forma de hongo? Algo que es importante tener claro, es que estas nubes en forma de hongo no solo se forman después de una explosión nuclear, y es que también pueden formarse en otro tipo de situaciones, ya que por ejemplo, se pueden formar después de cualquier evento que genere mucho calor en un corto periodo de tiempo, como la detonación de una bomba convencional o incluso la erupción de un volcán. Para comprender exactamente cómo se forman estas nubes, primero es necesario entender lo que es la inestabilidad de Rayleigh Taylor, así que vamos a ello. Esta inestabilidad se presenta cuando dos fluidos de distintas densidades, separados por una delgada interfaz se vuelven inestables, debido a la diferencia de densidades que ocurre cuando el fluido más denso está encima del menos denso, y bajo la acción de la gravedad. Debido a sus diversas cualidades, los fluidos de diferentes densidades se ven afectados por cualquier fuerza de diferentes maneras. Cuando el fluido pesado es apoyado por el más ligero, se produce la inestabilidad, y a medida que los fluidos se acercan al equilibrio, el fluido menos denso pasa a través del fluido más denso. Esto mismo es lo que sucede en una explosión de una bomba. Al explotar la bomba, esta libera enormes cantidades de energía en un corto periodo de tiempo. Esta energía interactúa con el aire circundante más frío, calentándolo y haciendo que se vuelva menos denso, formando así una bola de fuego. El aire caliente, al ser menos denso, pasa a través del aire más frío y más denso, produciéndose una interacción entre estos gases. Básicamente lo mismo que sucede en la inestabilidad de Rayleigh Taylor. El aire caliente menos denso de la bola de fuego se eleva y deja a su paso un vacío, pues a medida que esta continúa ascendiendo, el aire más frío es absorbido. El aire caliente asciende y se encuentra con la resistencia del aire más denso, produciéndose un aplanamiento de la nube, cambiándola a una forma de hongo. Los bordes de la nube parecen curvarse constantemente debido al movimiento del fluido causado por la resistencia. El aire en la superficie de la bola de fuego se retira lentamente solo para rodar y ser arrastrado hacia el núcleo de la bola de fuego. La bola de fuego continúa ascendiendo hasta que alcanza la misma densidad que el aire circundante, y así es el proceso de formación de una nube en forma de hongo. Finalmente, es importante dejar algo en claro, y es que las nubes en forma de hongo, a pesar de ser un evento posterior a la detonación de una bomba nuclear o atómica, no son única y exclusivamente causadas por estas. O mejor dicho, no se requiere necesariamente de una bomba atómica para producir el efecto del que se habló en este video. Es mejor decir que las nubes en forma de hongo son causadas por la inestabilidad de Rayleigh Taylor, un fenómeno que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y aquí termina el video de esta ocasión, si te gustó te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas de futuros videos, además me ayudarías a llegar a la increíble meta de los mil suscriptores. Así que nos vemos en un próximo video, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!